hola hola cómo están todos por aquí espero se encuentren súper bien prácticamente estamos a puertas de la navidad si aún no me conoces soy diana rodríguez y subo vídeos a este canal o los martes o los viernes pero por el mes de diciembre he estado subiendo vídeos desde el primero de diciembre hasta el día de navidad así que faltan muy poquitos vídeos para que terminemos con los blogs más y para el día de hoy te traigo un delicioso postre de chocolate este pudín es súper sencillo de realizar y es apto para personas diabéticas así que comencemos con el vídeo como siempre los ingredientes estarán en la caja de la descripción pero básicamente necesitaremos leche vegetal en este caso el leche de almendras semillas de chía cocoa en polvo y miel de maple entonces lo que haremos es mezclar muy bien los ingredientes y lo guardaremos en un recipiente o frasco de vidrio con tapa esto lo colocaremos en el refrigerador por un mínimo de tres horas pero puedes hacerlo desde la noche anterior y así las semillas de chía doblarán su tamaño y convertirán esto en un pudín pasado ya este tiempo podemos entonces utilizar el pudín de chía y lo que podemos hacer es servirlo con fruta y yogur en este caso es un yogur de almendras al momento de servirlo podemos hacerlo como tipo parfait intercalando capas del yogur y del pudín vieron que fácil de realizar este postre lo mejor de todo es que la chía ya se consigue en muchísimos supermercados y tampoco necesitaremos del horno para preparar este delicioso postre y como les digo es apto para personas con diabetes también podrías intentar este pudín con otros sabores si el chocolate no es el de tu preferencia te recuerdo que tengo un grupo en facebook para que te unas allá te espero y te voy a dejar también todas mis redes sociales en la caja de la descripción para que mantengamos el contacto también te voy a dejar lista recetas manualidades y temas navideños que estoy segura que te van a encantar así que no siendo más te veo mañana con un próximo blog más chao y